Vamos a trabajar con la herramienta de Loft. Si nosotros buscamos en internet esta herramienta, encontramos esta tipología de trabajos en Fusion 360. Loft, al ver esta imagen, está compuesto de tres sketches que deben estar cerrados. El sketch es lo que también se llama profile. O sea, aquí hay un profile, un segundo y un tercero y se une mediante la herramienta de Loft. Para el primer ejercicio vamos a trabajar con este profile y con el segundo y vamos a poder ver las características propias de la herramienta. Entonces vamos a crear un sketch. En este plano, en este caso va a ser un cuadrado. Lo vamos a acotar con la letra D. El cuadrado va a ser de 80 por 80. Vamos a redondear la esquina con fillet o letra F. Termino el sketch. Y vamos a marcar el origen. El origen es la parte central del espacio de trabajo de Fusion 360. Te marca tres ejes. Aquí se puede ver el eje Y, el Z y el X. Son los mismos que están acá en el cubo de giro. Y también te marca tres planos. Un plano, dos planos y tres planos. Si nosotros abrimos el origen, son los mismos que están acá. Para trabajar en el segundo profile, necesito construir un segundo plano que sea paralelo a este que está acá. Entonces, en construcción de planos, plano offset, marco la superficie y genera una altura que uno determine. En este caso, 60 milímetros. Ok. Sobre este plano, vamos a dibujar el segundo profile que va a ser una circunferencia. De 50 milímetros. Tenemos los dos profiles que deben estar cerrados y son sketch. Y los vamos a la herramienta de love. La herramienta de love está en la paleta crear que tiene el acceso directo acá. Entonces, marco el acceso directo. Marco un primer profile. Y un segundo. Marco love. Marco el primer profile. Y el segundo. Por defecto, aparece esta figura. Hay una línea negra acá que yo la podría modificar. Y el love. Se está torciendo. Por ejemplo, ahí se ve una pieza torcida y claramente se ve esa línea de torsión. Vamos a hacerlo nuevamente con otra alternativa. Profile 1. Profile 2. Pero esta vez, vamos a trabajar con la herramienta de dirección que nos permite abombar la pieza. Ahí podría trabajar con una forma mucho más orgánica sobre la herramienta de love. Hago el mismo tratamiento para el segundo profile con dirección y también podríamos trabajar con diferentes efectos. Esta es la herramienta de love en su fase más sencilla de trabajar con planos paralelos. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Esta vez, nuevamente, una circunferencia en un plano. Marco el origen. Plano paralelo. Otra circunferencia en el segundo plano. Marco un tercer plano sobre la segunda circunferencia. Y esta vez, va a ser un rectángulo que va a estar desplazado en relación al centro. Entonces, ahí están nuestros tres profiles. Veamos qué pasa con love. Marco el primero, Marco el segundo y Marco el tercero. Ahí se puede ver una figura mucho más orgánica aún. Y acá, uno podría manejar estos puntos y puede cambiar las direcciones que contienen a los profiles. Ya deja de ser simétrico y pasa a ser asimétrico en toda su esencia. Entonces, repitamos el ejercicio love. Voy a empezar desde arriba hacia abajo. Vamos a trabajar con el connect. A ver qué pasa. Dirección 2. De ahí tenemos nuestro segundo cambio de dirección. Ahí tendríamos otra herramienta con love. Vamos a hacer un tercer ejemplo, pero esta vez van a ser planos paralelos y ortogonales. Entonces, voy a crear una circunferencia. Voy a marcar el origen. Un segundo plano. Voy a crear un tercer plano, pero en vez de que sean estos dos que marqué, voy a marcar el plano XY. Ahí lo voy a ver al lado, en qué posición está. Entonces, recordando que estos planos son infinitos, yo voy a dibujar en este segundo plano otra circunferencia y sobre este plano que están en ortogonal con respecto al plano primero o el que contiene el primer profile. Vamos a dibujar otra figura. Aquí está el primer profile. Ahí está el segundo. Podría estar acá arriba. Vamos a ver qué podríamos trabajar. un polígono. Termino el sketch. Entonces, love debería abarcar estas tres figuras. Love, figura 1, figura 2 y figura 3. Ahí se ve un poco más complejo. Nuevamente, yo podría trabajar con la conexión. Vamos a ver qué pasa con esta dirección. Y ahí tendríamos otro tipo de love a través de planos ortogonales y paralelos. Ahora, el trabajo consiste en otro tipo de love que une uno, dos o más por file a través de líneas guías o rail. En este caso, tengo dos rectángulos que están con fillet en sus extremos. Para trabajar con este tipo de rail, voy a editar el primer sketch o profile. Trazo una línea guía, pero esta línea debe ser del tipo constructiva. En el sketch palette, el primer ícono o herramienta transforma esta línea en una línea punteada que significa de construcción. Termino el sketch. Hago lo mismo con el segundo profile. Ahí se puede ver que tenemos estas líneas que atraviesan las respectivas geometrías. Ahora, tenemos que unir ambas geometrías o ambos profiles con uno o dos más rail. En este caso, lo vamos a hacer con dos. Marco el origen. Tenemos que dibujar sobre ese plano. Sketch sobre el plano seleccionado. Ahora, marco spline. Marco un punto. De ahí tengo mi primer spline. Esos puntos verdes son los manipuladores de los splines. Ahora, voy a hacer lo mismo acá. Spline nuevamente. Y termino el sketch. Ahí se puede ver la unión que hay entre el primer profile y el segundo. Veamos qué pasa ahora con Love. Marco el primer profile. Luego el segundo. Marco un rail. Y marco el segundo rail. Ahí se puede ver cómo la pieza adapta su trayectoria a través de estos splines construidos. Bueno, eso sería todo. Gracias.